Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Lonsotzerferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Huda. La fecha de hoy es martes junio 6, 2017. Son las 8.36 minutos AM. Ahora, hace mucho tiempo recibimos una pregunta, pero no la vimos hasta hace poco. Y bueno, un comentario en el cual se nos pidió que si podíamos hablar en el futuro acerca de las diferencias entre el sacerdocio de acuerdo al orden levítico. Es decir, el sacerdocio varónico y su diferencia, las distinciones entre ese sacerdocio, ese orden, y la de Melquisedec, el orden de Melquisedec. Entonces, aquí tenemos algo que gustaría comunicar en relación al tema. Vamos a empezar con el libro o epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Y finalizaremos, disculpen, el capítulo. Entonces, capítulo, digo, versículo 9 dicen, Y por el cual todas las cosas subsisten, Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte, estaban por toda la vida, sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual debía ser en todo, semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso, y el fiel pontífice, en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y acabamos de hacer un video en donde hablamos acerca de superar la tentación, y es saber las escrituras. Esto es lo único que nos guarda a salvos y allegados a Jehová nuestro Dios, y no alejados las escrituras. Entonces, recomendamos ese video. Ahora nos dirigimos al capítulo 5, el versículo 5, 5 y 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Vamos a repetir, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos mucha información acerca del sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, el orden de Melquisedec. Y estoy muy seguro que tiene que ver con el voto del Nazareo, aunque ahorita no estamos preparados como para hacer las conexiones, porque no lo hemos estudiado ni nada. Pero aquí vemos el sufrimiento, el alejarse de las cosas del mundo y tomar parte en el sufrimiento, siendo nosotros sacrificio vivo. Ahora, para incluir acerca del sacerdocio arónico o levítico, el orden de los levitas, empecemos con el primer versículo del mismo capítulo 5, epístola de apóstol San Pablo a los hebreos. Dice, O sea, nadie toma para sí la honra, más el que es llamado de Dios como Aarón. Toda honra y gloria a Aarón, porque fue llamado de Dios. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, más el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy yo te he hecho de linaje elegido, es decir, al llamado de Dios, según tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es uno que se obtiene a través de la experiencia y uno aprende a través del sufrimiento la obediencia. Y nace de nuevo y somos llamados hijos, engendrados ese día hoy cuando escuchamos su palabra y la mezclemos con fe. Demostrados, aprobados y no reprobados. El orden de Aarón, desafortunadamente, son gente de estatura, gente del mundo, gente que recibe gloria y alabanzas y todas las riquezas de lo que es flaqueza en el mundo. Los diezmos y los lujos, los saludos en los mercados, la popularidad, los mensajes, las llamadas, la plática, la conversación de ellos, Dios, el espectáculo de la reverencia del ser humano común y corriente que lo admira, que ve hacia ellos como gran cosa. Y Dios, ¿dónde queda todo esto? Pues le robamos. Mejor así de lejos porque el poder hace corrupto y completo poder hace a uno completamente corrupto o hace corrupto a uno por completo. Mejor aquí de lejos, sin nombre, no vaya a ser que tomemos mucho a uno mismo y olvidemos a quien es todo, quien da todo y ha hecho todo. Entonces, es una grandísima diferencia. Uno no nombrado, uno que es un cualquiera que no le importa. Y este tipo de humildad, de hecho mencionamos antes que hablemos acerca de la humildad, que Moisés era el más manso en este mundo, diríamos el más menso, pero el más manso y humilde de todos, por eso recibió su lugar. Más así debemos de ser. Más sea aquí que hay un mejor ejemplo en el Hijo, Jesús Cristo, y revelado a nosotros a través del Padre o en el Padre. El Amado Ejel Selassi, la primera fuerza de la Trinidad, y vemos una manifestación más perfecta de la misma palabra. Más Moisés no deja de ser buen ejemplo. Ahora, manso, más que nadie, es Moisés. Humilde incluso. Pero, como íbamos a decir, es muy práctico aprender esto de la humildad porque siempre es el orgullo de decir, ah, o sea, cómo se atreven a hablar esto de mí, que no saben que yo soy Rastafari, soy hijo de Dios. O sea, ese no es el punto. El punto es nomás hacer lo que debemos de hacer, toda gloria a Él, a quien servimos, y que así sea. O sea, qué necesidad de estar siendo alabados. Debes de dirigir a muchos a alabar a quien debe ser alabado. Dar alabanza y gloria a quien la merece. Uno no merece nada. Y, sin embargo, todo se nos ha dado. Así es que, vemos una gran diferencia. O sea, el simple hecho de que eran muy pocos los cuales eran justos, hijos de Aarón. Pero, estos que no son nombrados, estoy seguro que habían muchísimos buenos que hicieron lo máximo en sus esfuerzos humanos para servir a quien les servían. Ofreciéndose a sí mismo sacrificio en vida o sacrificio vivo. Pero, estos, o sea, imagínense, creídos hasta los cielos, creyéndose mejor y superior a todos. Tomando en sí más de lo que ni siquiera merecen. Ahora, nomás para dar un ejemplo de qué tan grave es la situación en este caso. Nos dirigimos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8 o 7. Capítulo 7. Empecemos con el versículo 40. Y dice, diciendo, diciendo, ah, espérame, me equivoqué. Estaba en Hechos de los Apóstoles, pero incluso decía, diciendo a Aarón y no sé qué más decía. Pero ahora sí, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos, pero decían, de Galilea, ¿ha de venir el Cristo? ¿De dónde viene esta pregunta de las Escrituras? Porque está muy bien anotado en las Escrituras de dónde viene el Cristo. Continuando dice, no dice la Escritura, la Escritura no dice, no dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo. Así que había disensión entre la gente acerca de él. Había división. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes. Aquí es donde entran estos que son de acuerdo al orden levítico. Y la cosa más curiosa es que quizás es muy probable que ni siquiera eran estos, o sea, legítimamente del orden levítico, sacerdocio de acuerdo al orden levítico. Pero continuemos. Pretendiendo que sí hagan sido. No cambia nada. Dice, y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajiste? ¿Por qué no lo aprendieron? ¿Por qué no atraparon al Cristo que dicen ser a Jesús? Los ministriles respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Aquí está el problema. O sea, lo que tú creas fariseo, príncipe, sacerdote, y ahora quizás estos no sean los sacerdotes legítimos del orden levítico o descendientes de Aarón. Quizás así no sea el caso, pero Tomo no deja de ser un buen ejemplo. Ellos quienes están en posición de autoridad en el mundo, se empiezan a creer demasiado y dicen cosas como estas. ¿Ha creído en alguno de los príncipes o de los fariseos en él? O sea, ¿han creído en Jesús alguno de los fariseos o príncipes? ¿Y qué importa eso? No tiene nada que ver. No importa la opinión o lo que crea un sacerdote. Lo que importa es la verdad que ha escrito Jehová nuestro Dios. Continuando dice, más estos comunales que no saben la ley, malditos son. Y todavía acusan a la gente común y corriente que no saben nada, que no sabemos la ley. Es como cuando nos dicen, ojalísela así, no es nadie. O sea, ustedes rastas, lo adoran, son adúlteras o son idólatras ustedes. O sea, ellos no conocen la ley, creyendo conocerla. Continuando dice, más estos comunales que no saben la ley, malditos son. Díseles Nicodimo. Al menos Nicodimo sí entiende más, aunque no la quiera aceptar la ley, sí la conoce porque bien dice, El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice, juzga nuestra ley a hombre, porque pues no juzga la ley al hombre, de acuerdo al Torah, si primero no hiere de él y entendiere lo que ha hecho. O sea, primero se hace un justo juicio. Nicodimo lo sabe. Respondieron y dijeronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña. Y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Eso no tiene nada que ver. Jesús no era de Galilea, ahí creció. Pero nació en Betlehem. Y sí es descendiente de David, de acuerdo al linaje de su madre, María. Entonces, nomás queríamos traer al frente que, aunque pues no estamos satisfechos como se conectó toda la escritura que traímos al frente, no deja de ser cierto que cuando uno, o sea, cuando uno nace en una familia respetada, lo que sea, uno, o sea, muy rápidamente uno se echa a perder porque cree que todo merece y que todo el mundo le debe todo al individuo porque, porque, ah, pues mi papá es este y entonces yo debo de poder hacer lo que a mí me dé la gana. Y vemos ese problema, pues, es, es, pues, ¿qué podríamos decir? Estamos todos muy familiarizados con, con situaciones como estas en donde creemos ser la gran cosa cuando, pues, no somos más que, debemos de ser nada más que siervos amándonos unos a los otros. Bueno, siervos de Cristo Jesús en nombre del Padre, Jalí Selassie I. Primero, sirviendo uno al otro como gustaríamos ser servidos a uno mismo, amando uno al otro, pero primeramente amando Dios arriba de todo o sobre todo, y es decir, primero las escrituras, su palabra es la autoridad. Y entonces, si él nos llama a servirle, que así sea, pero que sea de arriba y no del hombre.